La visión de la sábana llena de animales. Había en la ciudad de Cesárea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. Un día a eso de las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, ¡Cornelio! Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿Qué se te ofrece Señor? El ángel le dijo, Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Cornelio llamó a dos de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente Pedro subió a orar a la azotea de la casa mientras le estaban preparando la comida. Tuvo una visión, vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana, bajada por las cuatro puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, ¡Levántate Pedro! ¡Mata y come! Pedro contestó, ¡No señor! ¡Yo nunca he comido nada profano ni impuro! La bolde habló de nuevo y le dijo, ¡Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano! Esto sucedió tres veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. ¡Mata y come!